La ex diputada del MAS, Lidia Patti, dio a conocer que se encuentre elaborando una carta para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, renuncie a su cargo, ya que con el paro indefinido, según ella, está castigando a la gente más humilde y que vive del día a día, como también a gremiales y transportistas. Nuestros hermanos, hermanas cruceñas, como sufren maltratos, ahorita los que viven día a día no tienen, digamos, ni pan en su casa, están sufriendo, los transportistas, los comerciantes pequeños que se venden, ambulantes que son, ellos están sufriendo, por eso 10 días de paro, declara este señor, sigue y continúa el paro, este señor Camacho, sin pensar en su pueblo. Él tiene pues sueldo, no siente nada, tiene pues todo, es un empresario, puede hacer traer por avioneta, todo puede hacer él, alimentos para él, pero nuestros hermanos no pueden, también nuestros transportistas, nuestros comerciantes están echando a perder también todos esos productos que te estaban trasladando a Santa Cruz, por eso yo siempre voy a pedir su renuncia inmediato de ese señor. ¿Está elaborando usted la carta de la deuda? Eso es, ya vamos a estar, ya vamos a acabar de elaborar, ya lo vamos a estar mostrando también al pueblo boliviano, después ya vamos a estar yendo también, llevando a Santa Cruz para que, presentando la carta para que renuncie a su cargo, así va a pacificar el pueblo boliviano. ¿Le van a dar de su propia medicina a una niña? Eso es, hay que hacer, ¿no? Porque también hay que nomás decir al señor Camacho, nuestro presidente hasta el momento, expresidente Evo Morales, no ha cometido tanto así como él está cometiendo. Aparte, el diputado del MAS, Rolando Cuellar, comunica que formalizó una demanda penal contra Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, por los delitos de coacción, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública ante el paro cívico. Queremos anunciar al país que hoy hemos formalizado una demanda penal contra Luis Fernando Camacho, Vicente Cuellar, Rómulo Calvo, por los delitos de, por atribuirse los derechos del pueblo, no es posible que su cabildo de 2.000 personas, Santa Cruz teniendo 3 millones, 2.000 personas no van a decidir por 3 millones de cruceños. Por los delitos de coacción, instigación pública a delinquir, impedir o establecer el ejercicio de funciones, atentado contra la seguridad del transporte, monopolio de importación a producción, distribución de mercado, delito contra la salud pública. Cuellar además pidió que la Fiscalía General del Estado conforme una comisión para que se traslade a Santa Cruz e investigue los aparentes delitos de Camacho a tiempo de confirmar que también elevaron una queja a la CIDH. Como bancada de Santa Cruz queremos decirle al doctor Lanchipa desde la Cámara de Diputados conformar inmediatamente una comisión de alto nivel específico que se declare una comisión en Santa Cruz y haga respetar la constitución política del Estado, el código penal, porque lo que está pasando en Santa Cruz, matonaje, robo, asalto, muerte, el fiscal general exhortamos para que esa comisión inmediatamente se traslade a Santa Cruz desde Sucre. Inmediatamente también le estamos pidiendo a la CIDH que disponga de medidas cautelares contra Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuellar. Estamos juntando todos los videos, las pruebas a la CIDH para que estas personas sean sancionadas hasta ante estos organismos. La diputada del MAS, Daisy Choque, también pide públicamente la renuncia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la afectación al pueblo cruceño a raíz del paro. Queremos pedir la renuncia inmediata del señor Luis Fernando Camacho por dañar un departamento pujante con gente valiente y que hoy por hoy está sufriendo durante todos estos días de paro cívico. Queremos también que la Fiscalía General del Estado actúe de oficio, ya que estamos viendo con premeditación cómo actúa el señor gobernador. Él en persona se sitúa en zonas y en regiones para generar confrontación, luto y dolor en nuestra gente. Al señor Luis Fernando Camacho no le interesa el censo. Si tuviera interés en el censo, debería participar en Cochabamba y defender la postura de un departamento. Pero es tan cobarde que es bueno para hablar cuando está rodeado de los cívicos y no así ir a defender técnicamente como primera autoridad del departamento. Entonces deja claro ahí de que a él no le interesa diálogo, no le interesa consenso, no le interesa ni siquiera el censo. Lo que le interesa es poder tapar su mala gestión, su falta de atención a cada una de las regiones del departamento con este paro cívico transmitiendo odio, racismo, discriminación y confrontación entre cruceños y cruceñas. Queremos decir como bancada de Santa Cruz que estamos cansados de que por tres personas tenga que dañarse a todo un departamento.